Música Señores de Academia de Padres, con ustedes Televida, canal 41, el canal de la familia y por supuesto este programa quiere hacer buenas y sanas familias como hemos dicho ya una y otra vez y en este momento Denise traemos para la formación nuestra una maestra Academia siempre trae maestras 1A y en esta ocasión una doctora que nos va a ayudar a formarnos ahí en casa así que preparados Así es, como bien dijo Franklin, una persona capacitada para hablar este tema bastante interesante del hígado graso, por si usted como dije anteriormente no sabía lo que era o lo tiene y tiene algunas dudas sobre el tema pues hoy es el día perfecto para aclararlas y tenemos el honor de tener a la gastroenteróloga endocopista, la doctora Darlene Palmo Almonte bienvenida a esta, a su casa Academia de Padres Muchísimas gracias, buenas noches ante todo, dale las gracias por hacerme esta invitación para mí es un placer y un honor y así como dijeron vamos a aclarar las dudas que tengan en relación a esta patología que es tan frecuente Excelente, antes de entrar en materia con el hígado graso doctora el hígado, funciones que realiza en el cuerpo la importancia de este órgano para el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo esa máquina perfecta que Dios ha hecho Bueno, ante todo el hígado es un órgano que tiene que ver con depuración todo lo que, por ejemplo, medicamentos que tomamos se metabolizan a ese nivel y tiene que ver con depuración así como es ayudar con lo que es la coagulación de la sangre es una serie de funciones, pero esas son entre las más importantes producir albúmina, ayuda a lo que es mantener la presión oncótica normal entre otras funciones O sea, estamos hablando de un órgano extremadamente importante, ¿no? Todos son importantes, pero vamos a ver Así es Bastante importante Y bueno, entonces, sobre este tema del hígado graso Denise, tú tienes unas inquietudes ahí que hace rato quería plantearse a la doctora Me imagino que hay diferentes enfermedades que pueden afectar el hígado pero en este caso, sobre el hígado graso, ¿qué es? ¿Cómo usted diagnostica que una persona tiene hígado graso? Bueno, el hígado graso es una enfermedad que está compuesta por otras entidades O sea, vamos a hablar de hígado graso no alcohólico y esta va a comprender lo que es la esteatosis hepática o el hígado graso simple así como la esteatohepatitis no alcohólica la cirrosis y sus complicaciones Entonces, la esteatosis hepática o el hígado graso simple no es más que la acumulación de grasa o triglicéridos a nivel del hígado en personas que consumen poco o ninguna cantidad de alcohol Bien, y donde no hay ningún daño a nivel celular o sea, no hay daño a nivel del tejido hepático mientras que en la esteatohepatitis si hay inflamación y hay lo que es un daño hepatocelular que puede tener o no cirrosis Usted dijo no alcohólico ¿Quiere decir que hay hígado graso alcohólico entonces también? Exacto, porque el alcohol es causante de depósitos de grasas a nivel del hígado Entonces, el hígado graso simple que no se relaciona con la ingesta de alcohol se manifiesta de una manera muy parecida a la hepatopatía alcohólica pero es en pacientes que no consumen alcohol o lo consumen poco porque tiene que haber una cantidad para que sea un hígado por alcohol o sea, un hígado graso por alcohol como es 20 gramos en alcohol en la mujer y más de 30 gramos en el hombre o sea, que nos vamos a enfocar mayormente en lo que es el hígado graso no alcohólico Exactamente, correcto ¿Cómo entonces usted diagnostica que una persona tiene hígado graso no alcohólico? Bueno, cabe resaltar que la mayoría de las veces el diagnóstico se hace de forma casual El paciente no se dirige a la consulta porque tenga ningún síntoma sino más bien que tiene otra sintomatología o por un chequeo de rutina se le realiza una sonografía abdominal y ahí encontramos la presencia de depósito de grasa en el hígado Entonces, ahí comienza lo que es la evaluación del paciente ante todo como le diagnosticamos una buena historia clínica que es el pilar para diagnosticar cualquier tipo de enfermedad un buen examen físico que incluya pesarlo, medirlo, tallarlo calcular el índice de masa corporal investigar en la interrogatoria lo que son los antecedentes familiares y los hábitos tóxicos hacer analíticas como son todas las funciones del hígado y imágenes como son la tomografía o la resonancia también está el fibroscan que es un método no invasivo para diagnosticar la dureza, la rigidez o fibrosis del hígado y el gol estándar que es el que hace el diagnóstico definitivo que es la biopsia de hígado aunque tiene sus limitaciones porque es un procedimiento que es muy invasivo donde no se puede utilizar como tamizaje entonces se reserva para un grupo de pacientes Perfecto, y los síntomas doctora ¿Qué síntomas ofrece a quien está padeciendo la patología? Bueno, como dije anteriormente, el paciente no tiene síntomas es una enfermedad asintomática algunos textos te pueden hablar de que el paciente puede referir algunas molestias muy vagas como un disconforto, una molestia en el cuadrante superior del abdomen pero en realidad es por hallazgo casual el paciente no tiene síntomas Cuando usted dice hígado graso yo entendía, bueno, pues una persona que tiene que comer mucha grasa o sea, toda su alimentación debe de ser tal vez carbohidratos y demás y debe de ser obesa ¿Tiene relación con esto necesariamente? ¿O una persona que tal vez no aparente tener, o sea, estar gordita puede tener hígado graso? Esa es una pregunta muy buena Hay factores predisponentes para padecer esteatosis hepática o hígado graso y entre esas está la epidemia mundial que azota que es la obesidad pero el que no seamos obesos no significa que por eso no podamos padecer hígado graso porque hay otros factores que nos pueden llevar a padecerlos como es la diabetes mellitus como es la dislipidemia que no es más que la elevación de colesterol o de triglicéridos en sangre la hipertensión arterial hay medicamentos que me pueden conllevar a tener depósito de grasa en el hígado y otras enfermedades entonces, sí tiene una relación la obesidad o es el factor más importante para desarrollar la esteatosis pero hay pacientes que no son obesos y tienen hígado graso Correcto Y doctora, ¿qué está en riesgo en el ser humano? en nosotros cuando se identifica la condición, la patología ¿qué efecto produce en nosotros el tener grasa acumulada en el hígado? Bueno, los pacientes tienden a minimizar la patología muchas veces no le prestan atención no tengo grasa en el hígado pero esta enfermedad de un simple depósito de grasa puede evolucionar es su historia natural de un simple depósito en el hígado evolucionar a inflamación que es lo que llamamos esteatoepatitis y de esto puede progresar a lo que es la cirrosis e incluso se ha hablado de hepatocarcinoma o sea, cáncer de hígado no es lo que más pasa es un porcentaje mínimo pero puede presentar el paciente al final de hepatocarcinoma O sea, que hay que ponerle atención a aquello señora, atención así es hay que ponerse ahí en claro con esto cuando encontramos a un familiar porque imagino que a cualquiera de las familias niño, adolescente, joven, adulto así es y que como bien destaca la doctora no es una enfermedad que presenta síntomas o sea, tal vez lo ideal y usted nos dará los mejores consejos al respecto pero me imagino que el paciente debe de hacerse el chequeo cada tiempo para ver cómo va no solo por el hígado sino por un tanto de cosas pero como bien dijo ya que no presenta síntomas exacto hay una recomendación que hacen las guías de manejo y algunos estudios que se han realizado que aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal más de 25 kilogramos por metros cuadrados o sea, que ya comienzan a tener sobrepeso son potenciales pacientes para evaluarlos o sea, para hacerle todas sus analíticas y para detectar si realmente tienen grasa en el hígado y hacer un tratamiento precoz claro y vamos a ver doctora como le pasó a mi hermana que fue determinada con la condición el diagnóstico salió sabemos que está cómo se hace el tratamiento qué tipo de bueno, yo imagino que hay toda una medicación que se va haciendo para controlar el tema pero quizás también hay algunas actividades o ejercicios porque usted habló de obesidad así es entonces, cómo se trata cómo ustedes los especialistas de esto tratan bueno, a veces yo me quedo mirando a mis pacientes en el escritorio cuando me dicen doctora y usted no me va a indicar ningún medicamento bueno, el tratamiento de la estiatosis hepática no se ha definido exactamente porque no tiene un tratamiento específico se trata la causa desencadenante o el factor predisponente ahora, las guías de manejo tanto americanas como europeas lo que recomiendan es cambios en el estilo de vida dieta y ejercicios en cuanto al ejercicio no discriminan si son aeróbicos o si es ejercicios de resistencia lo que sí recomiendan es que debe de ser de 150 a 200 minutos al día durante 5 días a la semana y la dieta que es importante saber que debe ser una dieta baja en grasa baja en lo que son las harinas refinadas ahí está el pan blanco, el bizcocho, la bollería, la pastelería a lo que le gustan los bizcochitos a lo que le gustan los bizcochitos esos dulcitos ahí hay una muestra de bueno, de posibles opciones que usted tiene para que su alimentación sea lo más agradable y lo mejor posible Denise, la pregunta sería para nosotros que estamos aquí para usted que está ya sentado en su casa ¿qué tanto tiempo usted está dedicando al ejercicio diario? técnicos que están aquí que están aquí invitados que vienen un ratito para acá Kelvin que me enteré que Kelvin es paciente de la doctora sí, ya Kelvin es mi paciente espero por allá a partir de la próxima semana entonces la pregunta a usted que está ya en su casa es ¿cuánto tiempo estamos dedicando al ejercicio? a esa rutina diaria de ejercitarnos ¿tú Denise cuánto tiempo está dedicando? cuidar y aplicar hay que tratar de sacar el tiempo siempre estamos cansados trabajamos mucho pero el ejercicio es vital sería en este caso mi pregunta a los dos extremos ¿se puede prevenir tener el hígado? yo sé que la alimentación y los ejercicios pero o sea es un factor predisponente de la genética y yo lo puedo prevenir o sea mi papá tuvo hígado graso y yo puedo hacer algo para no padecer lo mismo porque es muy probable que lo tenga bueno, sí, se puede prevenir porque por eso está la recomendación de llevar un estilo de vida saludable comer alimentos saludables ahí vuelvo con el ejercicio tomar agua suficiente más de 1.5 litros al día en la diente incluir lo que son frutas, vegetales, fibras incluso está recomendado tomar café el café se recomienda de 2 a 3 tazas al día en pacientes no para prevención pero sí para pacientes que tienen ya hígado graso pero se han estudiado y se dice que el café es antioxidante lo que ocurre en el hígado es que hay un estrés oxidativo entonces los antioxidantes ayudan a ese depósito de grasa en el hígado y si tiene alguna relación genética anteriormente eso no estaba muy claro pero se han hecho estudios alrededor del 2015-2016 en la Asociación Americana para las Enfermedades del Estudio del Hígado el doctor Lumba publicó un artículo donde se estudió la relación genética y sí, la esteatosis hepática e incluso la fibrosis o lo que es la rigidez del hígado tiene una heredabilidad y aquellos pacientes que tienen esteatosis por ejemplo y que hicieron fibrosis por ese depósito de grasa los familiares de primer grado como los hijos los padres tienen una probabilidad de un 50% de también hacer fibrosis por esteatosis oye, esa era una de mis inquietudes y aclarada o sea que hay posibilidad de que nosotros también a nuestros hijos pues transmitamos también esta condición si no cuidamos así es y entonces ya tenemos instaurado el tema estoy con el dolor de cabeza mi mamá tiene hígado graso yo lo tengo mi hijo se cura tengo la esperanza de que pueda desaparecer eso sí, el hígado graso se cura excelente lo que tenemos es que hacer un tratamiento me gusta el manejo multidisciplinario en pacientes que que son obesos trabajar conjuntamente con el nutricionista con una buena dieta para bajar de peso eso es parte del tratamiento que no lo finalizamos hace un rato hay que bajar del 5 al 10% del peso total aquellos pacientes que no son obesos pues se les hace una dieta que sea baja en grasa pero a estos si no se les recomienda que disminuyan las kilocalorías por día a los obesos sí 1500 kilocalorías por día pero los que somos más delgaditos entonces sí lo que hacemos es que modificamos la dieta excelente bueno pues ven ustedes lo habíamos dicho al principio tenemos una maestra que nos va a enseñar así con esa característica con esa fuerza que usted lo hace doctora doctora y si quisiéramos para tratar esta condición u otras de tema de gastro en teorología donde la conseguimos a usted donde le tocamos puertas redes sociales teléfonos tú sabes dónde Kelvin así para que Kelvin te espero por allá yo estoy en el centro gastro diagnóstico y especialidades eso está en Gascue y en el centro de diagnóstico y especialidades vista del jardín que está ubicado en la medicina de febrero me pueden seguir en las redes en instagram como doctora rayita abajo Darlene y palmo y en facebook como doctora Darlene y palmo los esperamos por allá a todos los pacientes que tienen esta afección pueden ir a visitarme que vamos a resolver ese problema excelente bueno pues muchísimas gracias doctora por venir de visita a nuestra casita y darnos todas esas informaciones importantes y puntuales para la familia en este caso para algún miembro que no que padezca hígado graso o para nosotros evitar tener esta afección como dice la doctora correcto gracias a usted por venir le aclaramos en otros temas de gastro que también queremos seguir tratando para traer aquí a la academia usted no se vaya que por ahí hay mucho contenido esta tecnología tenemos una sorpresa tenemos vamos a cantar hoy aquí en academia excelente no nosotros no se preocupen más vale